Yo no podía exigirme jamás Lo que en mí misma no encontras Ni la calma, ni la estabilidad Pero si al fuego lamentar Acostumbrada a un día a día Donde nada es como pretendía Aunque me puede ser Es más que yo sabe Fue gente de mi vida No he pensado Buscar en alguien Lo que vos no sabes darte La formación De toda la asignación ¡Hoy es inevitable! La política, la apatía Por vos y los demás Caracteriza la herencia Ahora transita Nada es verdad La mentira Una dualidad Cuando estás adentro de la tasa Más lejos te encontrar No, 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 no o jet ¿Eres lclombada? ¿Quién cierra la policía? No, 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 tú no. Activa la quirúrgura Hay un flamengo y me dañe en un mundo para los niños Para los niños no puedo sentir mi fe